Y llegaste tu cuando del amor me sentí olvidado Y en mi alma me adoré y vi en tu mirada Esa claridad de tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Mil gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Y es la banda San Miguel No más Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Mil gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor